La ministra de Ambiente reveló la ruta que se ha priorizado desde su cartera para la vigencia 2023. Lo hizo ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, donde fue citada para defender el proyecto de presupuesto del próximo año. Expresa la funcionaria que el sector ambiental hará una priorización estratégica del presupuesto. Uno, vamos a proponerles un artículo para flexibilizar en la ley de presupuesto la potencialidad del uso del Fondo Nacional Ambiental que nos permita ser más estratégicos. Dos, generar las sinergias presupuestales con el plan de sustitución de cultivos y agricultura que conjuntamente con el sector ambiental sumaríamos 4 billones de pesos. Hay que hacer ahí la reconversión productiva de la economía forestal. Tercero, alinear los presupuestos de las corporaciones con los objetivos y trabajar conjuntamente con el Congreso y con la inversión de las corporaciones sea eficaz, eficiente. Y finalmente, alinear también al propósito el 20% de las regalías y eso nos sumaría de forma importante más la posibilidad, si abrimos el FONAM, de captar recursos de otras fuentes en un propósito estratégico y finalmente lograr abrir los servicios de los institutos y de la IDEA para que puedan aumentar la captación de recursos y podamos modernizar conjuntamente. Indicó que este va a tener una característica, trabajar de manera unificada en los propósitos y prioridades que se definen colectivamente. Recientemente en el Consejo de Ministros se llegó a unas conclusiones que tienen incidencia directa en esa discusión, recordó la funcionaria.